Te llamaré a ver si te encuentro, prefiero morir en el intento De oír tu voz callada una vez más Me guardaré las poesías, aquellas que te escribí Pondré el cartel de cerrado si te vas Dime dónde irá la gaviota sin mar, que será del mes de abril Sin esas primaveras, si quieres yo te entrego el corazón Ya no lo quiero si no estás a mirar, que sé mi nuevo pero sin enamorar Quiero enloquecer, sentirte bien, te entrego el corazón Y te regalo algunos besos usados, que yo rompe sin caridad de tus labios Al amanecer no sé por qué, te meto el corazón No sé por qué Entre lo bueno y lo malo, entre la locura y la razón Cada vez entiendo menos al amor Tengo los dedos cruzados, llevo los ojos vendados He presentado mi alma para no sufrir Maldita soledad, que difícil amar, que fácil lo huir así, bajo la inmensidad Si quieres yo te entrego el corazón Ya no lo quiero si no estás a mirar, que sé mi nuevo pero sin enamorar Y enloquecer, sentirte bien, te entrego el corazón Y te regalo algunos besos usados, que yo rompe sin caridad de tus labios Al amanecer no sé por qué, te vendo el corazón Dime dónde irá la gaviota sin mar Que será el mes de abril, sin esas primaveras Si quieres yo te entrego el corazón Sé que he sufrido pero esta garantía Es un romántico que hago en fantasías Por primera vez su amor Más que te entrego el corazón Y te regalo algunos besos, que iluminaron tantas noches en ver Y nos hizo arder sin mi vez, te vendo el corazón Quiero enloquecer, sentirte bien, te entrego el corazón Al amanecer no sé por qué, te vendo el corazón Dime dónde irá la gaviota de tus labios Y te humanidad de tus labios Y te orgasmo Solo si pudiera estar contigo Tu dormida entre mis brazos Y mirarte en el silencio Solo si pudiera dibujarte Una escena de mis sueños Donde siempre estás presente Con solo tenerte aquí Decirte lo que yo siento Es que me gusta tu cara, me gusta tu pelo Soñar con tu voz cuando dices te quiero Me gusta besarte, perderme en tu aroma Poder encontrar en tus ojos el cielo Me gusta tu risa, me gusta tu boca Me gusta creer que por mí tú estás loca Yo no quiero que sientas conmigo la calma Y cuando llegue la noche Cuídate la alma Como despertar en la distancia Sin tu piel junto a la mía Amando tu fotografía Podemos mandar besos con el viento Mirar la luna al mismo tiempo Contar un día más Con solo tenerte aquí No sabes lo que me faltas Es que me gusta tu cara, me gusta tu pelo Soñar con tu voz cuando dices te quiero Me gusta abrazarte, perderme en tu aroma Poder encontrar en tus ojos el cielo Me gusta tu risa, me gusta tu boca Me gusta creer que por mí tú estás loca Como quiero que sientas conmigo la calma Y cuando llegue la noche Cuidártela Y a pesar de todo Y sin darnos cuenta Estaré en tu puerta diciéndote otra vez Es que me gusta tu cara, me gusta tu pelo Soñar con tu voz cuando dices te quiero Me gusta abrazarte, perderme en tu aroma Poder encontrar en tus ojos el cielo Me gusta tu risa, me gusta tu boca Me gusta creer que por mí tú estás loca Como quiero que sientas conmigo la calma Cuando llegue la noche Cuidarte el amor 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 Pero 보는 zumal Cuidarte el amor Cuidarte el amor